Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Del municipio de Pamplona, Humberto Pizioti. Alcalde, dos años de periodo estamos finalizando este 2021, que ha sido muy fuerte. ¿Qué balance podemos hacer de los 12 años? Tiempos difíciles, Julio César, pero no hemos sido inferiores al resto. Se ha trabajado fuertemente. El primer año que fue el que aprendimos, todavía estamos aprendiendo el tema de la pandemia. El tema del fenómeno migratorio que se nos creció, fue un éxodo masivo propiamente. Y enfrentamos las dos situaciones, con lo poco que sabíamos. Pero bueno, ahí vamos. Pero el primer año sirvió, además, para lo que fue la formulación de muchos proyectos, pensando en el futuro, el futuro inmediato, que es este año, lo que viene, los dos años restantes. Este año, por ejemplo, ya obtuvimos vía libre para lo que será el Sacúdete al Parque, un proyecto de infraestructura al estilo de centros de integración ciudadana. Modelo muy bonito, muy especial para lo que es el sector de Juan XXIII, que va a permitir que las comunidades, no solamente de Juan XXIII, sino las comunidades de toda la ciudad de Pamplona y los barrios, obviamente, contiguos a Juan XXIII, se beneficien. Ese es un proyecto importante. En este momento, estamos interviniendo todo lo que es la infraestructura vía terciaria. Empezamos por Occidente, con Tencalá, Negavita, pasamos ya por Chichira, pasamos por La Lejía. En este momento, estamos ya terminando, entre hoy y mañana, toda la vía del Rosal. Próximamente, estaremos en las vías de Occidente. Hemos proyectado el mejoramiento de la vía San Miguel, pero además estamos interesados en un proyecto grande, que es Altamira, que es la entrada hacia la vía Cucutilla, hasta lo que nos corresponde, como jurisdicción de Pamplona, que es La Peña, hasta ahí llegamos. Tenemos en mente la pavimentación de ese sector. Esa es una vía secundaria, integra dos municipios. Y, obviamente, vienen los proyectos ya grandes para este año. Ya están en fase 1, el sendero de las Tres Cruces. Ese proyecto está en la fase 1, que es el estudio, análisis del terreno, topografía, absolutamente todo. Y ya tenemos lo que podríamos decir, lo que es el presupuesto definido para lo que será la obra, esa gran obra importante para el desarrollo turístico de nuestra ciudad, de nuestra región. Porque yo hablo como ciudad-región. La provincia está alrededor de Pamplona. Toda la... Y aprovechando los espacios de la RAP, el escenario de la RAP que nos permite a nosotros desarrollarnos como región. Afortunadamente, el señor gobernador hace el convenio, ese convenio de la RAP con el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar. El doctor Serrano visiona lo que es la importancia de esta unidad, de las regiones administrativas para la planificación del Gran Santander. Entonces, estamos pensando ya en grande. Unidos a Santander. Norte de Santander es importante, es grande. Y yo sí hago un llamado importante a nuestros dirigentes, los dirigentes políticos de Norte de Santander. Por favor, únanse. Únanse para trabajar por Norte de Santander. Independientemente de la política, los colores, las banderas que lleven, trabajemos por Norte de Santander. Y hagamos de Norte de Santander ese territorio importante, esa región importante, no solamente para la frontera, sino para el resto del país. Y para nosotros, obviamente, para Norte de Santander. Proyectos. Tenemos, por ejemplo, pavimentación de vías internas, centro histórico. Tenemos una ayuda que vamos a recibir del señor gobernador, Dr. Silvano, donde nos va a permitir pavimentar algunas calles del centro histórico de la ciudad. Pero además de recursos propios, estamos haciendo bacheos, que son áreas más amplias, más grandes, más técnicas, para lo que es la recuperación de esa malla vial del centro histórico. Tenemos proyectos, por ejemplo, la pavimentación de la avenida Santander. Usted conoce que hace más de 27 años no se le invierte eso. Un sector de lo que fuera antes la feria, hay que dar un 200 metros aproximado, pero es una calle casi que triple. Entonces, eso daría más o menos 600, 700 metros lineales. Y aspiramos a tener la lista para el año entrante. Hay muchos proyectos que vamos a desarrollar. Y lo que sí digo es, me quedan dos años. Estos dos años han sido difíciles, pero vamos a cumplir lo que está plasmado en un programa de gobierno soportado y sustentado en un plan de desarrollo. Sí, alcalde, normalmente los primeros años es de organización, de arreglar la casa, porque los muebles están desacomodados. Y es realmente dos años que uno no sabe, si son muy cortos, si se alcanza esa proyección que ustedes tienen, los alcaldes, y qué puede esperar la gente de la ciudad mitral. No, yo soy un hombre de sueños, de esperanzas. Y es posible, todo es posible. Tenemos empeñada no solamente la fe, sino está empeñada la insistencia, el trabajo, y sobre todo la capacidad, la capacidad que tenemos administrativa. Hemos administrado un municipio difícil, pero lo hemos sostenido y ahí está. Lo que sí le digo a los pamploneses es que les voy a cumplir. Hoy empeño nuevamente mi palabra, refrendo ese compromiso supremo que tengo con mi ciudad. Yo se lo digo con toda honestidad. Yo no estoy para complacer caprichos. Yo estoy para cumplir un programa de gobierno que está plasmado y que se lo presenté a los pamploneses. Como usted lo dijo, estos dos años yo no considero que hayan sido perdidos. No. Han sido difíciles, pero nos hemos programado, nos hemos proyectado, sobre todo, nos hemos sustentado en lo que es la formulación de proyectos. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental.